Por la calle voy contando las monedas de mi amor Por la calle voy buscando la humedad de la razón Por la calle voy tirando la envoltura del dolor Por la calle voy volando como vuela un ruiseñor Por la calle voy cantando con mi traje y mi canción Esto dibujar en la vida es algo En mi casa mi familia se ha dormido en un sillón En mi casa se ha quedado a vivir la tradición En mi casa las paredes se respetan como un dios En mi casa hay una iglesia que se llama comedor En mi casa mis padres mujeres hablo con su voz Pero a veces en mi casa el silencio es lo mejor Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele En tu casa yo me pierdo, yo me encuentro y al fin soy En tu casa yo deshago con mis manos una flor En tu casa yo deshago con mis manos una flor En tu casa yo deshago con mis manos una flor En tu casa yo deshago con el agua de tu voz En tu casa hay señales que me dicen dónde estoy Y al fin, vivo a veces en tu casa En tu casa yo me encuentro y no soy Y no soy Y no soy Y no soy Y esto de jugar a la vida es algo que a veces duele Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele Y de nuevo en la calle me reviendo la ilusión Y de nuevo en la calle yo me muerdo el corazón Y de nuevo en la calle yo me vuelvo a un parador Y me ofrezco en barata, sin amor o sin fiador Y de nuevo en la calle yo me creo lo que soy Y pintándome de buena voy cantando mi canción Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele Esto de jugar a la vida, a la vida, a la vida A veces duele Y de nuevo en la calle